Muy bien, pasemos ahora a un nuevo tema. En esta oportunidad trabajaremos el Sistema Nacional de Tesorería. Introducción. El Sistema de Tesorería es importante porque en este se registran todos los fondos públicos. El sistema tiene la responsabilidad de realizar los registros de manera ordenada y adecuada, en este caso a través del CIAF, que es la herramienta clave para ese propósito. Este sistema es uno de los que conforma también el Sistema Financiero del Estado y por tanto se comprende, se entiende que hay una interacción importante entre los sistemas de la Administración Financiera, como es el caso que hemos visto del Sistema de Contabilidad, por ejemplo. En cuanto al Sistema de Tesorería, vamos a hacer una definición, la comúnmente establecida. Este es el conjunto de normas, procedimientos, técnicas e instrumentos orientados a la administración de los fondos públicos en las entidades y organismos del sector público, cualquiera sea la fuente de financiamiento. El Sistema Administrativo de Tesorería tiene como ente rector a la Dirección Nacional del Tesoro Público por sus siglas de NTP. Los fondos públicos se definen como fondos del Estado todos los recursos financieros que tienen carácter tributario y no tributario, que se generen, obtengan u originen en la producción o prestación de bienes y servicios que las unidades ejecutoras o entidades realizan, con arreglo a ley. No debemos olvidar que las entidades públicas brindan servicio a los ciudadanos, de ahí su importancia en la utilización de este sistema para un registro adecuado. Haciendo una ampliación de los fondos públicos, tiene tres características, el ámbito de aplicación, el compromiso y el devengado. El ámbito de aplicación del sistema abarca todas las entidades y organismos integrantes de los niveles de gobierno, ya sabemos los tres, nacional, regional y local. Así como las empresas del Estado, de derecho público y privado. Y de economía mixta con participación directa o indirecta del Estado. En general en nuestro país existen muy pocas entidades públicas que presten o tengan servicios, como el caso de PetroPerú, son muy pocos en realidad. Compromiso. Es un acto administrativo mediante el cual el funcionario facultado a comprometer el crédito presupuestario de la entidad, acuerda la realización de gastos previamente aprobados. Por eso el compromiso. Adquisiciones de bienes y servicios, ejecución de obras, pago de planillas, transferencias y subvenciones, entre otros. Y de vengado, que es la fase en la cual las entidades reconocen, formalizan y registran el reconocimiento de la obligación de pago. Previa verificación del cumplimiento en la prestación de los servicios. La entrega de bienes de acuerdo con las correspondientes condiciones contractuales. Con indicación de la oportunidad para sus efectos de cancelación. Entonces en el sistema de gestión de tesorería existen medios de cobre y de pago que lo veremos en adelante. La relación con entidades financieras también son fuertes y el flujo de cobros y de pagos. Ahora veamos cómo es la conformación del sistema nacional de tesorería. Tenemos el sistema nacional de tesorería. En la parte superior, luego en el nivel central está la dirección nacional del tesoro público, que es el ente rector. Y en el nivel descentralizado y operativo, vale decir, en gobiernos regionales y locales, tenemos las unidades ejecutoras y la oficina de tesorería específicamente. Así está estructurado este sistema. Veamos los sistemas administrativos de tesorería y los principios regulatorios que este contiene. La unidad de caja, que es la administración centralizada de los fondos públicos por cada unidad ejecutora. Economicidad, manejo y disposición de los fondos públicos de manera óptima. Veracidad, autorizaciones y procesamiento de operaciones legalmente autorizados y ejecutados. Oportunidad, percepción y acreditación de los fondos públicos en plazos señalados. Programación, obtención, organización y presentación del estado y flujos de los ingresos y gastos públicos. Y seguridad, prevención de riesgos o contingencias en el manejo y registro de las operaciones de los fondos públicos. Veamos ahora, dentro del sistema administrativo de tesorería, cuáles son las modalidades de pago. Como estamos observando, a la izquierda tenemos cuatro modalidades establecidas. En el caso de abonos en cuentas individuales, esto se utiliza para remuneraciones, pensiones y pago a CAS, dietas del directorio. En el caso de las transferencias electrónicas a cuentas del sistema financiero nacional, está establecido para, sobre todo, los proveedores del estado y estos tienen que estar registrados previamente en el CIAF. Pago con cheques, excepcionalmente, se realiza esta modalidad de pago y son utilizados exclusivamente en los casos señalados en el artículo 31 de la directiva de tesorería. Y pagos en efectivo son gastos menudos, lo que se conoce también como caja chica, cuya cancelación es inmediata o que pueden ser pagados con otros instrumentos. Pueden utilizarse para pagos, por ejemplo, de jornadas, para movilidad local, etc. Miremos ahora un resumen acerca del sistema administrativo de tesorería. Hemos dicho que hay autorizaciones de pago a proveedores, existen diversas formas y se registra a través del sistema integrado de administración financiera. También hay manejo de fondos para pagos en efectivo, más conocido como caja chica, y que también es parte de este sistema. Obviamente interviene en este caso la Dirección Nacional de Tesoro Público y para otros pagos tenemos a su lado. Por tanto, se efectúan estos pagos a través de distintas formas. Puede ser en efectivo, mediante cuentas bancarias, cheques, cuentas electrónicas. Lo importante es tener presente que mediante este sistema lo que se viene propiciando es el uso de cuentas bancarias, para efectos de transparencia, seguridad, entre otros. Bien, llegando a esta parte de la sesión, vamos a pasar de la teoría a la práctica. Hemos visto que existen diversas formas en las que el Estado peruano puede contraer deuda interna, deuda externa. Para financiar proyectos, para diversos propósitos, en los tres niveles, gobierno nacional, regional y local. Aquí les muestro un cuadro un tanto más detallado acerca de algunas fuentes que generan deuda externa en el país. Podemos ver ahí, por ejemplo, la deuda que se tiene con organismos multilaterales o internacionales, ¿no es cierto? Con el Club de París, deuda mediante la emisión de bonos, proveedores sin seguro, Banco Internacional, América Latina y otras fuentes bilaterales. Entonces, entendiendo la complejidad del sistema, evidentemente esta es arena distinta de los economistas, pero lo que tenemos que tener claro es que el país contrae deuda para financiar proyectos, programas que hacen falta en el país. Y que el Estado peruano muchas veces no tiene los recursos suficientes para hacerlo. Entonces, esta estructura, con el tiempo naturalmente va a cambiar, pero lo que sí les he manifestado es que tenemos que tener clarísimo cuáles son esas deudas que tiene el Estado, ¿no? El sector público, hay que ver dónde están las mayores, digamos, fuentes de financiamiento, ¿correcto? Y también, por niveles de gobierno, sin duda, el gobierno nacional se lleva a la gran puerta, ¿no es cierto? Pero también hay que recordar que por ley los gobiernos regionales y locales pueden contraer deuda. Entonces, toda esta información es útil en esa medida, ¿no? Eso es justamente lo que trae con la acción el sistema de presupuesto. Conclusiones. El sistema de tesorería es importante porque registra las transacciones de los fondos públicos en los tres niveles del Estado. El sistema de tesorería utiliza medios de pago específicos para distintas operaciones que realizan las entidades públicas, siendo este aspecto, o en este sentido, el SIAP la herramienta clave. El sistema de tesorería ofrece información útil y homogénea al sector público y también a privados.